Viendo el desarrollo de este torneo que para el Consejo Federal a través del presidente, el señor Pablo Tobicino, nos ha bajado la directiva que el fútbol playa tiene que existir. Y bueno, en eso estamos, yo creo que muy buen aporte que ha hecho Diego, desde acá, desde Madrid, él y el que han impulsado el fútbol playa en la Patagonia, y creemos que hay que apoyarlo. Todas estas cosas que se inician y que empiezan con el pie derecho, creemos que para el Consejo Federal y supuestamente para el fútbol argentino es muy importante. Creemos que el interior es donde tienen que salir aquellos jugadores que después nos pueden llegar a representar internacionalmente y creemos que nosotros tenemos esa posibilidad y esa capacidad para poder hacerlo. Así que bueno, como vos decías, desde acá de Madrid comienza, pero creemos que todo el Valle, conjuntamente con Madrid, podemos hacer grandes cosas en esto que es tan lindo y tan importante para el fútbol. Ya te digo, es una nueva disciplina que nosotros muchas veces no la teníamos en cuenta, pero creemos que se puede llegar a lograr grandes cosas. Que han venido capacitadores de árbitro, hoy tenemos la presencia de dos personas que están trabajando directamente desde la mesa del Consejo Federal en fútbol playa y que están recorriendo el país. También han estado en Comebol, así que creemos que tenemos todo dado. Y como vos decías, tenemos un jugador dentro del plantel de fútbol, no profesional, sino de fútbol playa en el seleccionado y creemos que muy posiblemente podemos llegar a tener otro. Como también podemos llegar a tener árbitro a este nivel, donde tenemos que capacitarlo y seguir trabajando. Yo creo que está todo dado, como te decía anteriormente, como para que Marin y el Valle podamos ser también potencia en el fútbol playa. Gracias.